En una noche despejada y sin luna, son visibles, a simple vista, alrededor de 2.000 estrellas. Pero no necesitas conocerlas todas. El cielo nocturno es una de las cosas más bellas que nos ofrece la naturaleza. Sorprende comprobar que solo unos pocos miran al cielo de vez en cuando, mientras que la mayoría de las personas se pierden entre masas de estrellas que se empujan entre sí, cambiando la apariencia del firmamento de hora en hora, de estación en estación, permaneciendo ajenas a la contemplación del inmenso reino natural del cual nació el planeta Tierra. En estas noches especiales del mes de agosto, te invitamos a conocer y contemplar una de las marebrillas de la naturaleza. Las Perseidas. ¡Feliz noche de lluvia de estrellas!